Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace tan solo unos minutos se acaba de activar la actualización de Warzone así que ya tendremos el nuevo mapa, como veis de fondo ya aparece aquí y vamos a ver qué novedades han metido en lo que sería Warzone porque ayer ya vimos todo lo de Vanguard. Si escucháis algo de ruido de fondo es que está lloviendo súper fuerte lleva una semana entera que no para de llover y se escucha bastante así que vamos a ver qué han metido tengo muchas ganas de ver el mapa, qué cambios hay, sabemos lo de los barcos y demás, quiero ver las zonas pero no sé si le han metido algo de estética de la segunda guerra mundial así de decoración a todos los edificios en general vamos a ver qué pasa ahora. Aquí tenemos el desafío de la comunidad en la parte de arriba, ya ha avanzado un poco y qué más tenemos, lo de las puestos de la arma no lo marca pero la recompensa no está nada mal también se ve aquí a la derecha en vista previa, sí, a un proyecto, creo que es la DP-27, no me lo carga ahora, ahora, no me lo he cargado, sí, es la DP-27 creo que se llama eh, pues no está nada mal el proyecto que se puede conseguir, no parece que brille, la zona sea verde pero está chulo la verdad, que tenemos un reloj, eso sí que lo habían filtrado ya esto que sería un amuleto y intercambio de armas, eso no sé lo que es, si es un emblema puede que sea un emblema en la tarjeta de visita, más bien y un gesto, vale, lo que más me ha gustado a mí ha sido el proyecto y el reloj tampoco parece estar nada mal le habrán puesto la punta abajo, por lo menos en la sección de Vanguard no aparece, está abajo consigue 10 bajas disparando desde la cadera en una partida 15 veces, exactamente el mismo desafío que en Vanguard y yo ya lo llevo en 12, luego en un momento me la haré y ya empezaremos a subirla con los puntos dobles y todo eso que nos han dado y aparte de eso nos vamos a revir, que es lo que más estoy jugando yo, a ver qué cambios tenemos, vale vale, le ha costado 20 minutos encontrar partidas, he tenido que buscar en el modo individual porque en el de cuarteto, hostil y todo eso directamente no encuentra y a ver qué cambios tenemos en el mapa, está todo saturado ahora mismo, acaba de salir la actualización hace nada 20 minutos y cuesta mucho encontrar las partidas voy a ir directo a ver las zonas nuevas, no voy a hacer una partida ni nada, solo quiero ver lo nuevo y así lo enseño rápidamente, vale, van en esa dirección así que voy a ir al segundo barco, aquí mira, tenemos un globo, dos globos, irán cambiando de ubicación supongo según la partida uno está aquí en dock y el otro al lado de bioquipo te pueden venir bastante bien para moverte, yo creo que si son como los de Warzone el mapa grande, llegas aquí seguro, vale, está todo lleno de gas y nos vamos al barco este voy a intentar caer en la zona de arriba por aquí vale, una MP40 y así lo inspeccionamos un poco la zona del capitán creo que no tiene mucho más en esta zona no, parece que no yo creo que no va a tener parte de abajo me llevo esto mejor la munición si vi, si, si y a ver el otro lado, aquí tenemos los bidones estos espero que no haya nadie en el edificio de al lado, parece que no y ya está, no tiene más mira, han metido las bombonas estas y este barco aquí ya termina así que nos vamos a otra zona diferente que ya es nueva voy a intentar llegar al otro lado no, me voy a acercar a Stronghold a ver qué cambio hay y luego nos vamos al otro lado, vale vale, esto lo han cambiado bastante bastante, bastante la zona de Stronghold este edificio tan grande no estaba aquí estaban las cocheras tengo enemigos por aquí aquí estaban las cocheras pero no había un edificio tan grande voy a subir arriba mira, esto es el armario nuevo de las armas, ¿no? no, esto no es nada pensaba que sí creo que hay que desbloquearlo he leído algo de eso a lo mejor sí es pero tengo que desbloquearlo vale, esa torre totalmente nueva allí sigue estando el helicóptero detrás este edificio que había aquí lo han cambiado ese edificio también ha cambiado o sea, parece lo mismo en el minimapa pero ha cambiado todo en realidad está curándole no debería, estamos en solitario vale, tengo una ahí arriba a ver si me deja ver todo salta me quiero subir aquí difícil, está enseñando todo hablando a la vez y a ver dónde me ha tirado el ataque vale, no me lo ha tirado encima perfecto quiero ver la torre así que vamos para allá rápido espero que no me disparen por la espalda viene la zona así que nada nos tendremos que ir al otro sitio rápido pero al menos vemos cómo es la torre se puede subir arriba sí, por aquí segunda planta y por esta zona tiene que subir más sí y esta sería la cima de la torre vale, se puede subir un poquito más pero como me va a matar la zona y quiero ver lo otro nos vamos, vale desplegamos de nuevo pero ahora vamos al otro barco, vale al que se encuentra aquí al lado de lo que sería control que parece muy parecido sí, muy parecido aquí estaba el otro helicóptero y vamos a esta parte del barco parece que nadie lo ha looteado mira, mira, mira la Claymore ¿dónde está la Claymore puesta? me la ha explotado todo alrededor de esa zona yo con una pistolilla nada más nada, esta parte yo diría que es exactamente igual que la del otro barco no hay mucha diferencia el timón, todo básicamente son calcados eh ¿tiene la zona de abajo abierta este barco? sí, este barco este barco sí se puede bajar en el otro no se podía me da cosa que haya alguien escondido por aquí detrás bueno, estaba mejor este ya que si te puedes meter debajo al menos tienes más escapatoria sales por aquí y a ver dónde tenemos el globo más cercano que está aquí en dock y lo utilizamos a ver dónde nos lleva porque aparte de eso solo me queda ver yo creo que algo que había por esta zona detrás de Chemical y ya lo tenemos todo así que vamos allí además está dentro de zona perfecto míralo míralo el tío y yo con una pistolilla nada más soy muy malo con el Franco dale en la cabeza vale he tenido una suerte dándole ese tiro pero una suerte eh y el globo se lo han cargado se han cargado el globo tío estaba aquí eh sale algo no lo podemos reparar por 500 tengo suficiente lo reparamos y a ver dónde nos lleva vale no sube tanto ya decía yo no sube tanto está bien en realidad mira todo esto también ha cambiado sí que hay cambio sí que hay cambio pensaba que serían dos o tres zonillas nada más vamos a pillar otro globo que hay aquí y a ver si llegamos a Chemical que quiero ver qué cambio hay pero hay cambio en la zona de prisión también esto es lo que parece que ha cambiado menos pero detrás yo vi en una foto que había algo no exactamente igual la nueva zona que yo había visto en imágenes no sabía dónde estaba es eso el borde de la cárcel vale toda esta zona ahora está cerrada y eso era lo que yo vi en la imagen y creía que estaba en otro sitio pero no es todo el borde de la cárcel o sea que ahora te renta muchísimo más subir ahí a los bordes porque están bastante bastante cubiertos aparte de eso tenemos los cambios de los globos los dos barcos y toda la zona de aquí abajo del mapa vale lo que sería Stronghold ha cambiado bastante todos los edificios la torre está muy bien también no es lo suficientemente alta como para que la gente campe demasiado así que me gusta aparte de eso parece que no tenemos ningún cambio más así que está bastante chulo lo que han metido para tener un poquito más de variedad pero si es todo la misma temática no han cambiado a temática así decoración de la segunda guerra mundial ni nada parece exactamente igual así que me gusta porque si lo cambiaban mucho podían cagar el mapa y ahora todo el mundo juega Warzone solo por este mapa ahora básicamente yo por ejemplo no juego casi nada caldera prácticamente nada hace semanas que no entro porque lo que me gusta es este mapa ya que el otro no me convence y en consola no va muy bien hay que decirlo así que si no habéis visto todo os he enseñado básicamente lo más rápido que podíamos ver las zonas nuevas y ya solo queda jugar las nuevas partidas quiero ver cómo va la zona esa de los armarios nuevos que han metido y todo eso todavía no he encontrado a ninguno bueno como siempre os digo todo esto de los cañones también nuevo que han puesto por esta zona que estaba ante los huecos pero estaba vacío y básicamente no veo nada más así que vamos a dejarlo por aquí voy a echar unas partidas de bloquear y subir el arma nueva para traerla lo antes posible al canal y como siempre si os está sirviendo de ayuda a todo este contenido podéis dejarme un buen like y suscribiros si no estáis suscritos para que la comunidad siga creciendo voy a matar al tío este a ver si podemos vale ya lo tenemos batido bueno lo que os decía podéis suscribir si no estáis suscritos voy a jugar y si termino rápido de subir este vídeo quizá hago un directo ¿vale? subiendo la nueva arma la arma guerra 43 y nada voy a editarlo rápido y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo